Este domingo será un día histórico. La NASA concluye un capítulo de siete años en el espacio. Cuando la nave Osiris-Rex viaje cerca de la Tierra, liberará una cápsula con 8.8 onzas de roca y tierra del asteroide Bennu. Son los restos de la formación de nuestros planetas. La NASA, en su interés por conocer el origen del planeta Tierra, lanzó en el 2016 una sonda espacial en busca de secretos dentro de este astro. ¿Por qué es importante estudiar los asteroides? Porque tienen esa información de miles de millones de años atrás. Es como nosotros en la Tierra cuando encontramos fósiles de dinosaurios. La sonda viajó por años hasta llegar al asteroide. Es básicamente, la nave descendió sobre el asteroide, recolectó una muestra con un brazo robótico y encendió sus propulsores para alejarse. Exitosamente logró recolectar las muestras. Es básicamente lo que entra en una copa, en una taza de café. Ya estos fragmentos que guardan la historia del génesis de nuestro sistema solar están de camino a la Tierra y serán lanzados el domingo, donde se espera aterricen en el desierto del estado de Utah. Desde allí serán enviados al Centro Espacial Johnson en Houston. Los científicos esperamos que van a tener acceso a estas muestras en las próximas semanas, a los próximos meses. Esta misión abrirá una amplia gama de conocimiento y aún sin llegar a Tierra, ya ha encontrado que el asteroide Bennu no representa peligro. Hoy en día podemos con certeza determinar que las probabilidades de colisión con la Tierra son extremadamente bajas. Los científicos aseguran que los hallazgos de esta misión reescribirán los libros de historia, ya que expandirán los límites del conocimiento humano y nuestra comprensión del cosmos y el origen de nuestro planeta Tierra. Gracias por ver el video.